Aquí tienes la segunda parte del vídeo de problemas del Oppo A57 4G y cómo solucionarlo. Para saber qué aplicaciones en su Oppo A57 4G están usando su RAM valla a configuración acerca del teléfono toque 7 veces en número de compilación para que aparezcan las opciones de desarrollador. Si está oculto, vuelve a ajustes mayor que avanzado mayor que opciones de desarrollador mayor que memoria. Si el problema de retraso persiste, es posible que deba realizar un restablecimiento de fábrica en su Oppo A57 4G. Recuerde realizar una copia de seguridad completa de Android antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Oppo A57 4G Bluetooth no se conecta. Cómo solucionarlo Los problemas de Bluetooth son normales en cualquier dispositivo Android. Uno de los problemas comunes de Bluetooth que encuentran la mayoría de los usuarios de Oppo A57 4G es el problema de emparejamiento de Bluetooth. Veamos cómo solucionarlo. En primer lugar, compruebe si hay actualizaciones de software disponibles para su dispositivo. Si es así, actualícelo y verifique si el problema está resuelto. El segundo paso es borrar el caché de Bluetooth. Vaya a configuración mayor que sistema mayor que avanzado mayor que avanzado mayor que opciones de restablecimiento mayor que restablecer Wi-Fi, celular y Bluetooth. Finalmente, reinicie su dispositivo. En tercer lugar, asegúrese de que otros dispositivos puedan detectar su teléfono y viceversa. Si no puede emparejar el Bluetooth en el automóvil, intente los siguientes pasos. Este problema ocurre cuando el automóvil está en movimiento y está intentando emparejar Bluetooth. En este caso, intente emparejar Bluetooth cuando su automóvil esté estable, sin moverse. Lo más probable es que esto solucione el problema. Finalmente, puede intentar activar y desactivar Bluetooth en su Oppo A57 4G. Las aplicaciones Oppo A57 4G no se descargan. Cómo solucionarlo un simple reinicio del teléfono puede ayudar. Puede intentar eliminar los datos de Play Store y el caché de Play Store. Vaya a configuración mayor que aplicaciones y juegos mayor que Play Store. Toque almacenamiento y caché y borre almacenamiento barra caché. Intente desinstalar y reinstalar las actualizaciones de Play Store yendo a ajustes mayor que aplicaciones y juegos mayor que Play Store. Mayor que toque más en la esquina superior derecha mayor que desinstalar actualizaciones de aplicaciones. También es posible que el almacenamiento de su dispositivo esté lleno. Intente desinstalar algunas aplicaciones o juegos de su dispositivo. Puede intentar eliminar su cuenta de Google de su Oppo A57 4G y luego agregarla nuevamente. Para eliminar su cuenta de Google, vaya a configuración cuentas toque su cuenta luego toque eliminar cuenta. Para volver a agregar su cuenta, vaya a configuración mayor que cuentas mayor que agregar una cuenta mayor que inicie sesión en su cuenta. Intente verificar si hay actualizaciones de software disponibles para su Oppo A57 4G. Esto solucionará el error. A veces, una aplicación en particular no está hecha para un país específico o está bloqueada en un país. Debe reparar el archivo. Apco usted mismo y luego intentar instalarlo. Compruebe si Internet funciona correctamente en su Oppo A57 4G. Si aún no funciona, restablecer el teléfono puede ser la única solución. Pero recuerde hacer una copia de seguridad de sus datos importantes. Oppo A57 4G se apaga aleatoriamente. ¿Cómo solucionarlo? El teléfono puede apagarse automáticamente si la temperatura de su entorno es demasiado alta. Asegúrese de estar usando el teléfono en un ambiente fresco. Retire todos los demás accesorios del teléfono, como la carcasa, el cargador, los auriculares, etc. E intente encontrar al culpable principal. Elimine cualquier tema de terceros y simplemente use la interfaz de usuario estándar de Oppo A57 4G. Inicie su Oppo A57 4G en modo seguro y verifique si alguna aplicación de terceros está causando el problema. Asegúrate de que la batería de tu teléfono esté en buenas condiciones. Para ver el estado actual de la batería de su teléfono abra el mercador de su teléfono e ingrese Almohadilla Almohadilla 4636 Almohadilla Almohadilla Almohadilla. Ahora toque el icono Información de la batería. Desde aquí, verifique si el estado de la batería es bueno o no. Si el teléfono se apaga después de calentarse, es posible que haya un problema con la calefacción. Ya hemos discutido soluciones al problema de la calefacción. El problema puede haber ocurrido después de actualizar su sistema operativo Android. Prueba a eliminar esas actualizaciones de tu Oppo A57 4G. Si todos los métodos anteriores no funcionan, deberá reiniciar su Oppo A57 4G. Para hacer esto, abra Configuración Sistema Restablecer Seleccione Borrar Datos del Teléfono. A veces, el teléfono se apaga automáticamente debido a un problema de hardware. Debe comunicarse con el centro de atención al cliente para que se pueda resolver el problema del apagado automático del teléfono. Las aplicaciones Oppo A57 4G fallan. Cómo solucionarlo simplemente desinstale y vuelva a instalar la aplicación, y la aplicación debería funcionar correctamente. Si el teléfono solicita permiso, como GPS, acceso a archivos, etc., debe otorgar el permiso a la aplicación. Comprueba si tu Oppo A57 4G tiene suficiente espacio de almacenamiento adicional. De lo contrario, intente liberar algo de espacio de almacenamiento eliminando algunos archivos. Intente reiniciar su Oppo A57 4G y verifique si las aplicaciones funcionan. Puede intentar borrar los datos de la aplicación y el caché en su Oppo A57 4G. Para ello, vea Ajustes Mayor que Aplicaciones Mayor que selecciona el nombre de la aplicación mayor que Borrar Datos. Intente buscar una versión más nueva de la aplicación, Actualización. Y, si hay una actualización disponible, instálela. Si no hay ninguna actualización disponible, espere unos días. Es posible que también deba actualizar el sistema operativo de su Oppo A57 4G para solucionar cualquier problema con la aplicación. Cualquier aplicación antivirus en su dispositivo podría estar causando el problema. Deshabilite su antivirus y vuelva a probar la aplicación. Siempre se recomienda utilizar aplicaciones originales de Play Store. Evite descargar aplicaciones y juegos de sitios web de terceros. Es posible que las funciones de su teléfono hayan sido deshabilitadas por error y eso podría estar causando el problema. Asegúrese de tener suficiente RAM y un ACPU decente en su teléfono para ejecutar las aplicaciones. Finalmente, puede ser necesario un restablecimiento de fábrica en su Oppo A57 4G para que las aplicaciones funcionen normalmente. Oppo A57 4G se carga lentamente o no se carga. ¿Cómo solucionarlo si su teléfono no se carga correctamente o la velocidad de carga es más lenta que antes? Entonces, siga los pasos. Asegúrate de estar usando el cargador y el cable originales que venían en la caja. Compruebe si hay algún problema con el cargador o el cable. Además, si el cargador y el cable están bien, verifique si el puerto está suelto si es así. Limpie el puerto con la ayuda de algo suave. A veces se puede acumular suciedad en el puerto de carga de su Oppo A57 4G, lo que provoca el problema de carga. Si su teléfono está en garantía, lleve el dispositivo a un centro de servicio. Solucionarán el problema de forma gratuita. Problemas con los altavoces Oppo A57 4G. ¿Cómo solucionarlo? Los problemas de los altavoces pueden ocurrir con el tiempo, como un volumen bajo o que el altavoz no funcione en absoluto. Consulte los siguientes métodos para verificar y resolver el problema. ¿Cómo reparar los altavoces Oppo A57 4G? Primero, compruebe si hay agua dentro de los orificios de los altavoces si el volumen es bajo. Reinicie su teléfono y vea si el volumen funciona bien nuevamente. A continuación, asegúrese de que su teléfono no esté en modo silencioso o en otro perfil. Compruebe también si el volumen del teléfono aumenta con el software o los botones físicos de Oppo A57 4G. Además, formatear o reiniciar puede ayudarnos si el problema es con el software o hardware del teléfono. Las partículas de suciedad pueden bloquear los altavoces impidiendo que salga el sonido, por lo que el volumen es bajo. Haga revisar el teléfono en el centro de servicio más cercano. Desinstale cualquier aplicación desconocida que no haya instalado en el teléfono. El maluare también puede causar este problema en su Oppo A57 4G. Los pasos anteriores solucionarán el problema del altavoz si el software es el culpable. Para los problemas de hardware, debe revisar su teléfono en un centro de servicio. El micrófono Oppo A57 4G no funciona. ¿Cómo solucionarlo? ¿Tiene algún problema? ¿Cómo que el micrófono no funciona o la grabación de audio del teléfono es baja? ¿Solucionémoslo? ¿Cómo solucionar problemas de micrófono en Oppo A57 4G? Compruebe si hay partículas de suciedad bloqueando el orificio del micrófono. A continuación, asegúrese de que el micrófono funcione en todas las aplicaciones que lo necesiten. Para algunas aplicaciones, vaya a configuración mayor que aplicaciones mayor que seleccione la aplicación mayor que permitirá acceso al micrófono. Limpie el micrófono a un volumen bajo. Elimine cualquier obstáculo alrededor del área. Algunas veces la carcasa del teléfono puede bloquear el micrófono y causar este problema. Esto debería resolver el problema del micrófono. Si el problema no se resuelve, debe llevarlo al centro de servicio más cercano para buscar la solución paga. El sensor de huellas dactilares Oppo A57 4G no funciona. ¿Cómo solucionarlo? Varios usuarios informaron problemas de huellas dactilares en el teléfono. Si también enfrenta el mismo problema, siga los pasos a continuación para solucionar con éxito el problema de huellas dactilares en el teléfono. ¿Cómo solucionar el problema de la huella dactilar en Oppo A57 4G? En primer lugar, compruebe si el agua ha dañado el lector. Si el escáner está dañado, es mejor llevarlo al centro de servicio más cercano para que lo reparen. Sin embargo, sin ningún daño físico, el escáner de huellas dactilares puede causar un mal funcionamiento debido a la versión del software. Ahora, reinicia tu teléfono. Esto ha solucionado el problema para mucha gente. Si no es así, vaya a la configuración y retire el dedo y agréguelo nuevamente correctamente. ¿Aún no solucionaste el problema? Verifique la actualización del software y, si está disponible, descárguela e instálela en su Oppo A57 4G. Al final del vídeo, les agradezco por verlo. Espero que les haya gustado, y nos vemos en un nuevo vídeo.